¿Qué crees que ha sido lo que te ha permitido estar aquí y haciendo dinero en internet y creciendo en internet en diferentes mercados, nichos e industrias? ¿Por cuánto ya? ¿Estamos hablando 15, 20 años? No sé. Cumplo 20 años el próximo año. Empecé en 2004. Vamos a hacer un fiesto, ¿no? Algo tenemos que celebrar. Totalmente, totalmente. Una fiesta digital. Empecé en noviembre de 2004. Muy bien, súper. ¿Qué crees que te ha permitido ser tan longevo en esta industria y siempre exitoso? Mira, yo creo, mi querido Cris, uno no siempre ha sido exitoso. Evidentemente que al principio fue bastante difícil. Me acuerdo cuando empecé, me acababa, el mismo año que empecé mi negocio me comprometí con mi ya esposa. Llevamos ya casi 20 años de casados y me acuerdo que mi primer objetivo era que ella dejara de trabajar. Ella ganaba un poco menos de 2 mil dólares al mes en ese momento y esa era mi meta. Mi primera meta era que ella lograra, dejara de trabajar. No era seven figures, no era más de un millón de dólares, no era hacer un eight figure business, era que mi esposa dejara de trabajar en ese momento. Entonces, evidentemente que no fue sencillo, no fue fácil al principio. Al principio yo me acuerdo perfecto cuando evidentemente que en ese momento no existía YouTube, no existía Facebook, no existía ninguna red social. Yo me conectaba literalmente por teléfono a la computadora y yo me acuerdo que tenía una campaña. Ojo, nada más, perdón que te interrumpa, visualicen eso. Alex ya estaba haciendo LAN en internet y para empezar su mañana él lo oía. ¿Se acuerdan de eso? Así es. Y había una línea telefónica en la casa y yo bloqueaba todo el tiempo la línea telefónica intentando descubrir cómo era este mundo de los negocios en internet, que era algo totalmente nuevo para mí en ese momento. Pero tú imagínate la siguiente situación. En ese momento yo invertí en publicidad en Google AdWords. Se llamaba Google AdWords, lo que actualmente se llama Google Ads. Y yo ponía mi tarjeta de crédito con 200 dólares al día, 300 dólares al día. De mis ahorros salía todo ese dinero. Me estaba quemando el dinero, todos mis ahorros. Y de repente uno cada 10 días sonaba una campana. Yo tenía una campana activada para que cada venta que entrara sonara una campana. De hecho era un sonido como de jackpot, como si te hubieras ganado en la jackpot en el casino. Y sonaba. Y lamentablemente esa campana sonaba una vez cada semana o cada dos semanas después de que yo invertía 200 dólares diarios, 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 diarios. Y de repente una venta de 27 dólares. Después de dos semanas de invertir. Evidentemente que era mucha pérdida. Sin embargo, en mi mente en ese momento hacía click y hacía ya una conexión de que si una persona sacaba la tarjeta de crédito, confiaba en lo que yo le había dicho y compraba mi producto, era suficiente para que yo me diera cuenta de que era un proceso optimizable. Totalmente optimizable. Yo creo que la palabra optimización es una de las más importantes en marketing. Malo cuando no tienes atención o no tienes ventas. Pero si alguien levanta la mano y dice yo quiero y yo pago, es un problema optimizable. Es algo a optimizar y a mejorar. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezovsky y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia. El tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.